Pero diríamos que eso era lo más, este, aquí, lo suave que pasaba, ¿no? Pero ya empezó el tema cuando empezó el cliente a la casa, porque yo comencé a coleccionar cosas. Una vez hubo ahí, bueno, no era todavía museo, sino que iban personas, pues, artistas, plásticos, que sabían que yo coleccionaba cosas, y una vez hice un evento ahí, y lo peor que empezó a pasar es que la muñeca al primer lugar se comenzó a caer, o sea, por más que tú la parabas se caía, se caía, este, después agarraba, comenzaba como a cambiar de sitio, tú la pasas a un sitio, y al día siguiente venía, y donde sea en otro sitio, entonces, este, yo al comienzo tratado un poco de no dar importancia, pero yo regreso a Tacuara después de unos meses, hasta que me cruzo con la señora. Yo regreso a Tacuara después de unos meses, me cruzo con la señora, y normalmente digo, señora, disculpe, ¿se acuerdan de mí que yo le compré una muñeca? ¿Para qué? La señora, no, señor, disculpe, yo no le quise dar disculpe. ¿Qué pasó, señora? ¿Qué pasó con la muñeca? Y me cuenta la historia, ¿no? La historia del señor que se la había... Ah, o sea, te contó la historia después que él todavía al tanto la había adquirido. Evidentemente, se me la contaba en el momento, pues yo ni acercaba. No lo le iba a dar conmigo. Entonces, cuando me cuente eso, le digo, señor, pero usted no me ha dicho nada, no, mira, es que, bueno, como tú querías, y nadie me la quiera recibir, y al final así terminó mi casa. Ahora, lo que empezó a suceder, fue que cada vez que iba gente, este, uno, tenía pesadillas con la muñeca, que la muñeca la perseguía, la cosa es que la muñeca comandaba, es horrible, pero después, los canales de televisión que iban, se bajaba la batería, se desenfocaba el lente, se malograban las cámaras, se malograban las cámaras, entonces, este, igual en la casa yo estaba así, en un momento que estaba conmigo, se me apagaba la luz, entonces, un montón de cosas así, ¿no? Hasta que recién después, con la historia, porque ustedes han conversado entonces con personas que son especialistas en este tema, yo, por ejemplo, no sabía de la foto. No sabía de la foto, ¿no? Hasta que una vez, fue una señora que desperta y me dijo, ¿Has analizado la muñeca? Y yo, no, me hice a buscar, y acá estaba la foto, Ah, que encontraron la foto, tú encontraste la foto. Claro, la señora que vino, me encontró la foto, bueno, la vi, la vi. Ah, la vi. La saqué yo con un peor, impresionado, ¿no? Gracias. Entonces, yo lo que opté, simplemente, pues, yo la tengo en un rincón, simplemente para que la gente que va al museo, pues, no la vea, porque, de verdad, la gente que no es algo apreciable, y la tengo ahí arreglada, ¿no? Ahora, yo recuerdo, si se puede interrumpa, yo tuve una experiencia personal con la muñeca, porque nosotros, yo trabajaba, ¿te acuerdas? Yo en Radio Capital, tenía un programa en Radio Capital, del Grupo RPP, e hicimos una transmisión desde tu museo. Viaje de 3D, ¿no? Y en un momento en el cual a la muñeca la tenían amarrada, porque la muñeca se movía, o sea, la tenían amarrada al pie de la venta, y me dijeron, ¿por qué la tenían amarrada? Y yo le dije, pues, se movía. Bueno, y lo que pasó es que, vamos a decir que yo estoy aquí, Emilio estaba al frente a mí, yo estaba entrevistándote, y acá, a este lado estaba la muñeca amarrada a un travesaño, sí, de la escalera, ¿es cierto? Y yo estaba hablando, y yo he visto por el rabío del ojo, queridos amigos, he visto por el rabío del ojo que la muñeca ha girado hacia mí. Dijo, Teo, y dije, ¿mire, viste? Él no lo llegó a ver, pero yo sí lo vi. Y entonces, y yo dije, no, porque siempre hay que entrar en el tema de lo racional para no dejar de impresionar. No, lo que pasa es que de repente se ha rebalado, se ha caído. No, porque estaba muy bien amarrada. Pero eso no fue de todo. Cuando empezamos la transmisión, queridos amigos, apenas sacamos la muñeca, la pusimos frente a las cámaras, la transmisión empezó a haber una cierta de interferencia electromagnética. O sea, no se veía la imagen que se empezó a malograr las cámaras. Aún más, las transmisiones del celular para el retorno no se daban. O sea, yo lo que digo, yo he estado hace un mes y medio con Clint McEner, hicimos un show acá en Lima, y Clint McEner es el nieto de los Warren, de Ed Lorraine Warren, los investidores paranormales más importantes del mundo. Los dueños de la muñeca Anabel, los que tuvieron la experiencia con la monja de Ammonía, etc. Y yo le contaba a Clint McEner lo de tu muñeca, e inclusive hubo la idea de juntar a Anabel, la verdadera Anabel, con tu muñeca. Para que Perú pueda planear ciertos surreales paranormales, encima de. O sea, Anabel un chacalla 20, pero le falta nombre, ¿no? Sí, pues, no tiene nombre, no tiene nombre. Vamos a hacer una campaña para ver, bautice usted a la muñeca de Ammonía, ¿verdad? Podría ser, ¿no? Pero esas cosas, de esas y muchas más. Yo quería que comentes brevemente, querido amigo, este muñeco, el Holy Dodie, que tiene una historia francamente alucinante y que ustedes pueden ser testigos en estos momentos.